Ejército del Perú, 200 años de gloria, la historia continúa. Bueno, ahí está la información de los momentos emocionantes en realidad que se viven en todas partes, en diferentes lugares de nuestro país, cuando a las 8 en punto los peruanos salen a sus ventanas, a sus balcones y de alguna manera le expresan su agradecimiento a todos aquellos que están trabajando denodadamente, intensamente, con el ánimo de mantener nuestra ciudad limpia, de darnos la seguridad y obligarnos a cumplir lo que en realidad deberíamos hacerlo de manera consciente y por supuesto aquellos que están en los establecimientos de salud haciendo lo propio. Las Fuerzas Armadas están jugando un rol importantísimo, la policía y las Fuerzas Armadas. Vámonos hasta Chorrillos. Miguel Infantes nos da detalles de otras actividades que vienen desarrollándose también con la participación de nuestro Ejército. Lo tenemos a Miguel, me confirman por favor. Adelante Miguel. Miguel, buenos días nuevamente. Estamos contigo en breve ya. En breve vamos a retomar la comunicación con Miguel Infantes. Decíamos, hay un trabajo intenso que se viene desarrollando en nuestro país. Claro, uno se asoma a las ventanas, se asoma a su balcón y probablemente vea la ciudad tranquila, callada. Sin embargo, hay un trabajo duro que los responsables del cumplimiento de estas disposiciones que ha dado el gobierno están haciéndolo interminablemente. Todos los días, alrededor del mediodía, a partir de las 12, 12 y media, el presidente de la República además emite un reporte de las acciones que se vienen desarrollando, los resultados de las personas que están siendo monitoreadas en su salud y del número además de personas contagiadas con el COVID-19. Ahora sí, vámonos de inmediato hasta Chorrillos. Ahí tenemos ya las imágenes. Miguel Infantes nos da detalles de la actividad que están desarrollando nuestros soldados, nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas. Estamos contigo Miguel, nuevamente. Adelante. Gracias, ¿cómo está Julio? Efectivamente, bueno, importante el trabajo que realiza el personal del Ejército en distintos ámbitos, ¿no? Ellos mismos fabrican sus mascarillas y además del protocolo que se realiza en las calles en este estado de emergencia, vamos a conversar con el comandante general del Ejército, Jorge Orlando Celis Cuong, para que nos brinde detalles. Mira, estamos mostrando cómo estos soldados del Ejército están trabajando y esto se realiza a nivel nacional, ¿no? La producción de sus propias mascarillas. Comandante general, bienvenido a TV Perú Noticias. Coméntenos el trabajo importante que se ejecuta. Esto lo han aprendido los chicos, los soldados en los CEPRO del Ejército. Señores, público en general, saludo a todo el pueblo del Perú y le agradezco por la solidaridad y el compromiso que le han dado a esta guerra especial que todos estamos combatiendo. Con respecto a la fabricación de esta bioseguridad, quiero que ustedes sepan que a nivel nacional tenemos 30 centros técnicos productivos, que es parte de la formación que recibe nuestro personal de tropa luego de permanecer en filas. Les permite estas habilidades, en este caso, sastería, por otro lado, panificación, por otro lado, electricidad, etc. Esas capacidades las estamos explotando desde el primer momento en que tuvimos la necesidad de participar en esta emergencia. Automáticamente, hace dos semanas, hemos estado previendo. Sabíamos que en el extranjero, en otros países, estaban afrontando esta epidemia y nosotros ya nos hemos anticipado las acciones. Como tal, hemos fabricado más o menos alrededor de 70 mil de este tipo de mascarillas para proteger a nuestro personal. ¿Esto en pocos días? Esto ha sido simultáneo, como les digo. Tenemos 30 CEPRO a nivel nacional y ellos con la iniciativa y con las habilidades de nuestros hombres y mujeres del ejército han estado previendo la necesidad y para estar en los cuarteles estamos produciendo esta herramienta que nos va a permitir evitar los contagios. Dentro del protocolo de intervención, Julio, que hemos cruzado todos nosotros como periodistas y los que están autorizados para transitar, los soldados del ejército solicitan a todos tener su mascarilla. ¿Esto es importante dentro del protocolo? Aquí vamos a ver también lo que se está ejecutando. Por ejemplo, hay una simulación de lo que se hace en las avenidas, en las calles de nuestro país. Estamos aprendiendo de experiencias externas. Hemos visto que en China la mascarilla era usada para proteger o para evitar el contagio. Pero finalmente, luego de intercambiar con nuestros agregados algunos aspectos que nos podrían ayudar, hemos decidido que todo nuestro personal esté protegido. Así como también nuestra población, seguro que ha estado buscando este material y no han tenido la oportunidad de conseguir porque se han agotado. Estamos en condiciones de poder apoyar a nuestra gente tanto en la parte externa como en la parte interna. Aquí vamos a mostrar una primera escena. Ese es personal civil que se está trasladando. ¿Qué es lo que se le solicita, General? Nos encontramos en el Comando de Educación y Educación del Ejército, que es el ente rector de la educación en nuestra institución. En este momento están procediendo a solicitar los documentos de identidad acompañados de la policía. Es una instrucción, son sketch que preparamos porque el soldado no sale a la calle de improviso a actuar, sino recibe una capacitación, un entrenamiento, de tal manera que todo lo que implica la legalidad y también la técnica haga un trabajo eficiente en el exterior. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer el soldado del Ejército en esta intervención, Comandante General? En este caso, el soldado lo que puede hacer y debe hacer es ajustarse a las disposiciones emanadas por la legalidad, por el decreto ley establecido. ¿Qué es lo que no puede hacer? Todo lo contrario. Pero nosotros tratamos de a la gente atenderla con la mayor cortesía, con el mayor respeto y poder ayudarlo, porque de esa manera todos nos protegemos. Por ejemplo, ¿puede ingresar al vehículo? No, no lo hacemos siempre y cuando haya, al costado tenemos al elemento de la Policía Nacional que nos acompaña, él, de acuerdo a la expertise que tiene y a la probable resistencia que tenga el ciudadano, podría intervenirlo. ¿Puede pedir abrir la maletera? Bueno, ahí se presenta una escena, digamos, de unas personas beligerantes, ¿no?, que no hacen caso, quizás se resisten. Claro, nosotros en estos últimos días también hemos recibido ya aprobada por el Supremo Gobierno la reglamentación del decreto legislativo 1095. En ese decreto establecen todas las actividades operativas que la Fuerza Armada debe realizar, inclusive la manera de cómo emplear las armas que dispone la Fuerza Armada. ¿Cuál ha sido la estrategia, comandante general, para el despliegue del personal del Ejército? Porque se ha visto en el transcurso de los días, como periodistas hemos recorrido las calles de Lima, ¿no?, y ciertos días había en un espacio, otros más, digamos, ¿había una estrategia de despliegue dentro de todos estos días? Definitivamente que sí. Nosotros evaluamos un sector, el país está dividido en zonas, subzonas de seguridad, áreas de seguridad nacional, y en las mismas ciudades nosotros determinamos los lugares, los puntos críticos. Esos puntos críticos son los que a nosotros nos van a permitir controlar o cumplir la misión de manera más eficiente. Por ejemplo, aquí había estas personas, se los han llevado intervenidos, subió el personal de la Policía Nacional. Y el tema de la bioseguridad también es importante, pero mientras nos trasladamos hasta este espacio de la bioseguridad, comandante, yo quería consultarle, y es lamentable lo que ha ocurrido con el personal del Ejército que ha fallecido en Puno, atropellado, ¿no? Claro, allá, como ustedes conocen, ha sido una imprudencia de un irresponsable que ha cometido un acto deleznable para toda la población. Pero en este caso, como ustedes pueden apreciar, en el día y en la noche nosotros tenemos técnicas para poder cubrir a nuestro personal. Por ejemplo, ustedes ven esos muros rojos. En el exterior empleamos, nosotros denominamos rocas, piedras, obstáculos para evitar tener algún accidente. En este caso, los soldados que acaban de llegar de patrulla están siendo evaluados para poder evitar... Pero eso es la medición de temperatura, ¿no? Por supuesto. La medición de temperatura y todo el tema de higiene. Por supuesto que sí. Ustedes saben que nosotros vivimos en una sociedad cerrada, tenemos los cuarteles, ahí hay mucha gente. Tenemos que proteger a nuestro personal porque nosotros tenemos la obligación de proteger a nuestra ciudadanía. Nosotros, ustedes entienden, la seguridad descansa en las Fuerzas Armadas, en el Ejército. Tenemos que proteger permanentemente los recursos humanos. Y esta es una de las actividades. Este es un trabajo, entonces, no solamente de los soldados, sino de los vehículos también de las Fuerzas Armadas, del Ejército, en este caso, pasan por un protocolo también de limpieza y higiene. Efectivamente, ustedes aprecian acá hay una zona de aislamiento en el caso de que alguno de nuestros soldados pueda tener la temperatura elevada y personal médico debidamente equipado, dotado de la bioseguridad necesaria para poder, en el caso de ser sospechoso, aislarlo. Inmediatamente lo aislamos. Inmediatamente lo aislamos y tenemos lugares reservados en los cuarteles para que así sea. Ustedes saben, la condición del Ejército es muy especial. Nosotros tenemos gente y trabajamos de manera masiva. ¿En las últimas horas ha ocurrido algún otro incidente, quizás no tan trágico como el de Puno, pero que, digamos, ha habido resistencia contundente de parte de la ciudadanía? Bueno, lo regular que estamos viendo en cada una de las localidades, el Perú es muy diverso. Más bien lo que sí hemos estado apoyando en diferentes sectores, en Tumbes, hemos visto que hay necesidad de los pobladores para poder hacer sus compras. El Ejército siempre apoyando de una manera u otra en atender a la población. Ya hemos dicho que el mejor cliente del Ejército es nuestra población, a quienes debemos brindar el servicio de seguridad y apoyar en el desarrollo correspondiente. ¿Cómo se hace aquí la desinfección de los vehículos, por ejemplo? En este caso, tenemos un soldado que ha sido especializado con una solución que está desinfectando el vehículo que salió al exterior. Al igual que hacemos esta desinfección de los vehículos terrestres, los hacemos con nuestros aviones, con nuestros helicópteros, porque ahí podría estar el virus. En el mismo sentido, nuestro personal que viene del exterior tiene un protocolo para poder ingresar y salir a patrullar. En este caso, usted está viendo, está desinfectándose los zapatos. Las botas, ¿no? Las botas, porque sabemos que el virus se impregna en las superficies. Y ahí está desinfectando las plantas de los zapatos donde podría uno... Está transportando, trasladando este virus, ¿no? Así es. Las manos, también el lavado de las mimas, la protección de las vías respiratorias, el mismo uniforme. Ya la norma es que cuando llegan al cuartel se retiran el uniforme y en el momento de descanso es cuando tienen que lavar sus prendas. Perfecto. Comandante General Celis, muy amable. Completo el reporte, la demostración del trabajo que realiza Minucioso, ¿no? Y también eficiente, como hemos visto en todo este recorrido que hemos hecho aquí esta mañana en la vía militar de Chorrillos. Esta es la información, Julio, ¿no? Desde la producción de mascarillas, el protocolo de cómo se realizan las intervenciones y también el procedimiento para poder salvaguardar la salud y seguridad de todo el personal del ejército que está a disposición y al frente de esta emergencia por el COVID-19. Esta es la información desde Chorrillos. Contigo en estudio. Muy bien, le agradecemos entonces a Miguel Infantes. Ahí veíamos a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas cuál es el trabajo de preparación, cómo intervienen además en diferentes avenidas, en calles, estos equipos de personas de la policía y las Fuerzas Armadas para intervenir a los autos que están desplazándose también por las calles. Ejército y población, juntos venceremos al coronavirus.